Pasteles y jugos del muleta. Jorge Ortiz, joven emprendedor que a medida surgió la pandemia, se vio en la obligación de emprender su propio negocio y hoy en día agradece la respuesta por parte de la población. Agradecidos con Dios, como tú lo dices, una oportunidad que nos da de poder emprender y salir adelante, ¿verdad? Como tú dijiste, la pandemia vino a afectar a muchas personas, no sólo a nosotros como trabajadores, como luchadores que somos, sino que grandes empresas las obligó a despedir a muchas personas y muchas personas logramos poder emprender un pequeño negocio y hoy en día yo lo doy gracias a Dios porque el pueblo de Lanchito ha dado una buena respuesta para mi persona. Y algo muy importante para emprender su negocio es que usted, como hacía la venta anteriormente de pasteles, ya cuando usted emprendió, pues ya tenía clientela. Es correcto, sí. Yo trabajé con un amigo mío, muy buena persona, y al final pues lo que él me enseñó, pues lo emprendimos aquí, lo pusimos en práctica aquí y esos son los frutos del buen trabajo que uno tiene a veces con las demás personas. ¿El horario que le toca trabajar aquí? El horario de venir aquí a las seis y media, yo ya estoy de camino para acá, a las seis y cuarenta ya puedo estar aquí o a veces me atraso un poco, pero por lo general ya a las seis y media estamos aquí. Hora de salida no tenemos porque es hasta que se nos termina el producto. ¿Cuántos pasteles y jugos se venden durante el día? Bueno, aproximadamente pasteles traigo ciento cuarenta y jugos traigo cuarenta. ¿Y hay personas que lo están esperando cuando usted viene ya a vender? Sí, de hecho a veces llego tarde por lo mismo, porque ya cuando vengo por el camino, que vengo saliendo de la carretera, ya me están esperando o incluso me llaman. ¿Los pasteles quién los hace? Mi esposa y yo los hacemos, entre los dos los fabricamos, nos levantamos a las dos y cuarenta de la mañana hasta las seis de la mañana que ya vengo yo para acá. ¿Bonito que su pareja también le ayude a poder emprender? Claro que sí y es digno de admirar porque es una joven de 19 años que no cualquiera piensa que puede trabajar tanto y estoy agradecido primeramente con Dios porque me ha dado una buena esposa, una joven luchadora que sabe lo que quiere y sabe qué es lo que tenemos que hacer para lograr nuestras metas. ¿Cuál ha sido el sueño con su negocio? Mi sueño ha sido siempre primeramente expandirlo, poner otro punto de venta, lo que es en el triángulo por la gasolinera al frente de la posta y pues llegar hasta Zabá. Si Dios así nos lo permite, con el paso del tiempo creo que lo vamos a lograr. ¿Y poder emplear a otras personas? Claro que sí, claro que sí, eso es lo que necesitamos hoy en día, saber que todos tenemos una oportunidad de poder trabajar. Lo importante de este negocio es las ganas de trabajar porque si una persona que sea contratada viene aquí, no quiere trabajar, no tiene la oportunidad de poder crecer. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de poner el otro negocio, vamos a poner a alguien que realmente quiera atender a las personas como se lo merece. ¿A pesar de ser una pareja joven, tienen una buena visión a futuro? Claro que sí, estamos ahorita pidiéndole a nuestro señor. Nosotros tenemos como proyecto primeramente ampliar el negocio y luego construir una casa, que creo que en este año lo vamos a lograr si Dios así nos lo permite, porque ya una muy buena cantidad de amigos nos están apoyando y el que nos quiera apoyar pues también lo vamos a estar esperando. ¿Dónde se pueden adquirir pasteles muletas? Aquí en la esquina de la Texaco, esquina continua de la Texaco, frente a Frito Wendy, al lado de Auto Express. Ahí las personas ya conocen que aquí nosotros siempre vamos a estar, hasta el día que Dios permita que nosotros estemos por acá. En cámaras Alexander Murillo, para Canal 23, les informó Jocelyn Oybela. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!